Puedo decidirlo por mí mismo. Lo que sea. Como te deseas. No hay problema. Ve a ti alrededor. ¡Suscríbete a sus pies! ¡Suscríbete a sus pies! ¡Oh! 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 Dímelo, Corillo, ¿qué está pasando? Seguimos jugando al Stalker Heart of Chernobyl. Sí, estamos aquí nuevamente, Corillo. De verdad que me gustó. Me llamó la atención, de verdad. Me llamó la atención y estamos aquí jugándolo. Vamos a meterle. Vamos a seguirle. Y nada. Espero que les guste. Disfruten. No olviden darle like. Comenten. Compartan. Suscríbanse. Y lo más importante de todo es la campanita. Y recuerden seguirme en MoleroTV. En Kik y en Twitch. MoleroTV. ¡Es un mamá darle, Corillo! Ah, por carajo. Esto fue lo que pasó. Esto fue lo que pasó, ¿verdad? No lo mataron a todos. Este tiene algo. No tiene nada. ¿Por qué todavía está ahí? Venga a Zalicia y mantendrá tu boca. Si no quieres a ambos nos mataron. ¿Qué pasa, hermano? Vamos allá. Vamos a poner Felicha. Celicha, como Chuchicha, como se llame. Yo había explorado estos yazos. Vamos a darle un chequeado otra vez. Realmente, todo lo que yo tenía. Literal, todo lo que yo tenía lo perdí. Pero nada. Vamos allá. Brujo. ¡Diaolo! ¡Diaolo! o mato Vamos a ver Si tiene esta gente algo Coger 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 todo Pistola eso no sirve Vamos a guardar la escopeta de esta La escopeta más No lo digo en el tipo de este Les vamos la vida Este no tiene dientes Paso por los problemas de otras personas Tienen su propio maldito ¿No estás nuevo aquí, no? Si Si Si, para ser honesto Si, he pensado así Pero definitivamente has tomado Unos coches en tu día Gracias por tener mi palo Puedo irme apuntar mi ganas Pero ¿Puedes dejarme una mano Con algo de otra cosa? Aquí vamos con los seis millas Bien Vamos a escucharlo Hay cuatro de nosotros en la casa de Boiler No es muy cerca de aquí Squint Richter Gloomy Squint y Richter Seguro en algún momento en la mañana Y luego yo y Gloomy Seguro en los bandidos Yo Me 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 No sé Lo que están haciendo con él Pero Me 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 y hacer a esos tucos desesperados. Gloomy encontrará un camino para volver al favor. Lo haré. ¿En serio? ¡Es enorme! No te preocupes, no te enviaré de ahí. Tengo una caja cerca. Tiene todo lo que necesitas. Una arma, algo de armas, todo el boleto. Lo que sea que no utilices, considera tuyo. Por favor, asegúrate de que tienes a Gloomy. ¿De acuerdo? ¿Es eso? ¡Anda! ¿Dónde viene el perrito? Uh, ok. Vamos a cogerlo todo. Ah, esa es una de las misiones. Ok, perfecto. Eh, espérate. No, ¿pa' qué comí? Espera, a beberme el... Ahí está. Hay alguien aquí que me está viendo. Ah, ahí hay alguien. Loyalte. Ah, que comí? No. Buenas zuenas. No, no. No, no, no! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no... No, no. Ella, no... ¿Cómo era? ¿Cómo era que yo? ¡Oh, y la granada! ¡Oh, y la granada! ¡Oh, y la granada! Espérate, tengo que poner... Ah, sí, yo no tengo... No tengo vida Déjame lutear a esta gente Voy a coger esto, esto Esto, esto Pistolas No me coger las pistolas Pues si acaso hay un market o algo Voy a venderlas Esto, esto Esto, esto Entonces esto lo ponemos aquí Ok, hol Ok, aquí Ok, acá adentro Estamos buscando una de las misiones secundarias Abrimos Bueno, aquí Bueno, ¿Quién te ha enviado? ¿Richter o ese a**o? La vida que era es que atarlo era ¿Quién te ha enviado? ¿Quién te ha enviado? ¿Richter o ese a**o? ¡Ceca los a**o! Estoy muy feliz de que me dejaron mi suerte Espera un segundo ¡No tomaron el detector! ¿Escúbesos? ¿Esas cumbagas Pensan que son demasiado buenos Pasa sus anomales En buscar los artefactos Ese es el detector, ¿te servirá? Eso lo hará. Llegué. Aquí está. Hay una anomalía en la caja. El director te ayudará a tirar algo. Gracias por la ayuda, Stalker. Pero no te cuento a nadie que te levanta por ti si te salgas en problemas. Serás mejor de esa manera. Bien, chico estúpido. ¡Suscríbete aquí! Dime. No tienes idea de cuánto lejos estoy. ¿Por qué no te vayas un poco más cerca? Déjame... Uh, tengo algo que necesito cuidarte, así que... ¿Por qué no te vayas a respirar y caminar? Estaré de vuelta. ¡Suscríbete aquí! ¡Holy shit! What the fuck? Oh my god, oh my god, oh my god. ¡Eh! ¡Oh! 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 ¿Qué me está dando? ¡Uy! ¡Ay! ¡Se me pilló el alma! ¡Se me pilló el alma! ¡He jubiado! ¡Diablo! ¿Qué está acá? A este lado voy a soltar ¡Diablo, papi! Aquí había un cobrillo El mapa ¡Ay, aquí! ¡Oh, shit! Bueno Ah, aquí es que tú hacías Pero déjame ir al diario Un momento Vamos Ah, Gabi ¿Por qué no se me está viendo ahora lo... Espérate Juego Interfase Ahí está Yo dije, pero ¿por qué no se me estaba viendo el mapa? Déjame seguir con la otra misión Vamos a llegar allá Llegamos aquí donde... Hablando de cómo hable con ella. Ahí está. Estoy buscando soldar. No. Bueno, hablé con Gaffer. Eso es él ahí. ¿Qué quieres? Sienta y estén fuera de vista. Tres de mis hombres nunca se reportaron de su patrón de su patrón alrededor de la zona más alta. Nos encontramos con su patrón de su patrón de su patrón. ¿Qué? Él lo conseguía de Squint. Disculpen, capítulo. Pero la Zalicia es una zona libre de negocio. Tenemos un acuerdo con Corciano. ¿Dónde está Squint? La zona tiene su parte de secreto. ¿Quién somos para meditar en sus diseños? Estás jugando a la Zalicia. ¿Verdad? ¿Verdad? Squint estaba ahí para seguro. Se sube y baja el... ...y destruyeron sus cuerpos. ¿Es el Zalicia de la Zalicia ahora? ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! ¿Y soy yo para buscarlo? ¿Quién soy el juez? Si no me digas, otros van. ¡Los los! ¡Más fácil! No hay nadie que ir. Si no quieres que los inocentes sufren, encontré mi el culprito. ¿Cierto? Sí. Bien, entonces... En los momentos de guerra... ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Eso es como estamos todos aquí en la Zalicia? Ya, estos maniacs se van a beber toda mi vodka en la calle. Si alguien le pido, estoy en casa y ocupado. ¿Quién? ¿Quién? No te vayas a ese todo el chico y ponte, rookie. El gafor ha sido un apetito, porque él le da. Claro que uno de los que está aquí, en vez de él, podría estar en contra la pared ya. El capitán prefere una... más diplomática. Algún día voy a brotar sobre Sol. No se siente como correr a errands. ¿Tienes algo de bueno? ¿Tienes que se siente como el país, chico? Se siente joven y nervioso ya, ¿eh? Bien, ahí es un hombre, como tú. Consigue información sobre Sol, preguntar a Beti ganado por Sol, preguntar a... ¿Tienes mi dinero de vuelta? ¡Venga! Claro, lo puedo hacer. Yo lo vi hace un par de horas. Él va hacia el norte, hacia la pared de la pared. No quiero que el sangre en mi mano. Solo te preocupes a la chica, le desechas y obtenes mi dinero. Y eso es. El 20% es tuyo. Sí, por favor. Creo que uno será muy divertido si te interesa, pero si te interesa, si te interesa, si te interesa. Sabes, cuando abrí la barra, nunca esperaba ver tanta gente aquí. ¿Has algún trabajo para mí? Y ahora vas a estar aquí mismo. Pero quiero venderle cosas. A ver si puedo venderle un arma. Vamos para afuera. Hey, Stalker. Ven aquí, rookie. Tenemos que hablar. Amigo. Máscabich. Aquí está el problema. Estoy listo para pasar un poco de sabiduría o de ti. Aquí, ahora mismo. Y totalmente libre de cargo. Interesante? Claro que sí. No. 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 Vamos a hacer la secundaria하겠습니다. El deudor de brujo. Ok, ¿dónde yo puedo comp... ¿dónde yo puedo vender? Adelante. Ok, sé que es peligroso, pero te ofrezco... Tengo los mejores negocios en la zona. Prega a nadie, garantizado. Nunca intento traer uno sobre los negocios. Ok. Si algo se rompió, es porque necesitas cuidar de tus negocios. ¿Esta cosa no está preparada de negocio? Bueno, excepto las cosas que hay. En todos modos, mostrame lo que tienes. ¿Tienes algo sobre el soldado? Bueno, si alguien más le preguntó, en vez de de ti, yo le daría a través del nariz. Pero tú eres mi amigo, así que te lo diré. Tu nombre de amigos parece un poco técnico, así que diría que es un técnico. Dicen que el deudor se conocía a él mismo. El deudor, que salió al centro de la zona y salió tanta mierda. Todavía estamos hablando de ello. Pero el deudor no diría una palabra. No, no, no. Entonces, de nuevo, si yo conocía a un hombre como él, supongo que estaría tranquilo también. Solo para estar en el lado seguro. que me acercaba a un hombre como él. ¡Ahí, ahora lo hago! ¡Dios! ¡Más! 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 Ah, aquí puedo guardar un stash. Guardar esto. Guardamos esto. Guardamos esto. ¿Qué pasó? ¿Tú necesitas ayuda, Stalker? Bueno, mostrame lo que tienes. Ok, aquí puedo comprar... Yo no tengo chavos o sí. Ok, déjame vender esto que está aquí. Esta la voy a vender. Esta también. Esta también. A vender todo esto. Esto también lo voy a vender. A venderle todo eso a él. ¿Tienes ayuda, Stalker? Bueno, mostrame lo que tienes. Ok, vamos a venderle... Esto. Ok. ¿No puedo venderlo? No puedo venderlo. Gracias. Nos vemos. Yo pensaba que podíamos venderlo, pero no. Vamos... Aquí, guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto, guardamos esto. Tengo un trabajo para ti, Stalker. ¿También tú, Stalker? Bienvenido a la zona, Stalker. Tengo un trabajo para ti, pero te debería asegurarte. Esto implica ir a la planta de poppy. ¿Qué es el grano? ¡El grano! ¡El grano! Con el precio completo de un artefacto caro. No lo pudiera conseguir. Bien. Te traeré el icono. Me apreciaría realmente. Ya, ahora le conté. Ok. Ok. Tenemos aquí... Secundaria. Deja de seguir. Esta es la que vamos a seguir. ¿Y por qué no puedo? ¿Por qué no me deja ponerlo? Ay, este huevo está bien lichao. Busca, varía. Vamos, vaya. Ya se cansó. No. No. Me guardé. No. No. Vamos a ver con el líder de esta gente. Hey, tú! Loner. Ven y ayudarte a algunos buenos chicos. Hazte de ser útil. Yo iba a dispararle a ellos. No. 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 Sí. Papi, no me digas lo que tengo que hacer I can decide it for myself Whatever As you wish No bloody problem See you around Shoot at his feet What the Oh, shit Oh Oh Shit Oh Diablo, pero esta gente me tiraron el tramo de la vida, ¿ite? I'm screwed Thank you, Stalker I owe you one Pay up your debt to Warlock first He promised me a cut Uh, well I was going to pay him back, honest Now? Fair enough, that's the right thing to do Done, I sent the coupons Both yours and Warlock's What? Oh, right We weren't done talking about it I'm screwed I just got money from Relic Lamax Tell the little shit I said hi Maybe I'll pour one for him later If you won't be an asshole Anyway Thank you, Stalker Out Let's go Okay Ok Estos malditos me hicieron un tramo aquí Vamos a ver La diablo, esto está bien lejos Vamos a hablar con este tipo Ya quise Vamos a hablar con este tipo Vamos allá Ya hablo, mano Me hicieron un tramo aquí Ahí Vamos a ver algo Si yo bajo todo esto Vamos a verlo así Ah, este es el que me arregla los... Perfecto Preparación de alma Necesitas una mano con algo? Estoy feliz de que estás aquí Como es cierto, lo hago Un montón de pescadores Que me llevaban todo tipo de cosas Seguían fuera del radar Me siento un poco fácil Ok ¿Dónde debería empezar a buscar? Tengo las coordenadas para la última abierta Le dije a ellos de que quedara fuera de ese túnel Sabía que era una mala idea Hay cuatro de ellos Max Saturday Bedlam Vassapong Y Mastit El Lider Ok, ya tenemos Tenemos otra misión ahí ¿Tienes algo fixado? Ven, habla So long See you around I'm the only one Need a drink Here's what I got If you need anything Stop by Oh, yeah You should have listened to my mind I'm gonna hear you Need some help, stalker? Well, show me what you've got Well, show me what you've got Thanks, see ya Esperen, esperate Descargar 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 Ya está Vamos con la Mpify Le damos esas pistolas ahí Porque yo sé que en algún momento Vamos a poder venderlas ¿Tú sabes qué? Vamos a... Vamos a seguir la misión esta Vamos a seguir la misión esta Vamos a seguir la misión esta ¿Y por quién trabaja Skwint? Me Es por eso que necesito tu ayuda Tengo que asegurar que los guardias no llegan Te traes ese trabajo de la misión a mi Zelysia ¿Y estás descargando o algo? Yo dije que estoy ocupado Hey, bien de verte Lo siento si sabía que el guardia llegaría a Zelysia tan rápido Te hubiera enviado a otro lugar Creo que quizá incluso sé dónde ¿Qué quieres? Quiero preguntar por Sölder Estoy buscando a alguien Su nombre es Sölder Lo sé Y sé dónde puedes encontrarlo Pero necesito ayuda también Ayúdame a encontrar Skwint Y te diré sobre Sölder ¿Vas a tener que involucrarse también? Solo necesitamos a alguien Para descargar esa torre No es un gran problema Lo haría yo mismo Ellos te encontrarían ahí Y luego necesito explicar ¿Por qué hay una espalda Haga en la Zelysia? No, sentad ¿Has visto el balón En el medio de la Zelysia, Sölder? Necesitamos a alguien Para descargar esa torre Y arruinarse con el equipamiento Yo le diré a los techos a contactar cuando llegas Bien, te ayudaré con Sölder Y te ayudaré con Sölder Arruinarse la torre es fácil Lo haría antes de haber hecho Si no hubiera sido para la ciudad Solo se preocupa cuando encuentres a Sölder Nunca ha sido un tipo caliente Y ahora es totalmente Seguro de las ruedas Pero Sölder es todavía Uno de mis hombres No importa lo que Se ha hecho Si te ayudas Y si no te ayudas Traba mi los sensores ¿Eh? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Papára del transporte? A ver ¿Papá? Yo estoy buscando información ¿Papára del transporte? No, pero todo el mundo me pide Necesito información y hay que ayudarlo Me cago en la abierna Bien, ¿qué quieres que me haga? Squint es un pedazo de mierda Pero en cuanto a los locales se preocupan Él es un stalker, primero y primero Y él sabe su camino hacia la zona más larga Un stalker como tú Puede tener un tiempo más fácil de buscarlo ¿Cómo sé que no te vas a engañar? No somos ni un hústeres ni bandidos La abierta mantiene su palabra Claro, los luchadores nos llamen Varias nombres Pero nunca nos acusaron de escamar a alguien Quiero el sensor que Squint tomó de los cuerpos de mis hombres Si algo suceda a él No seré demasiado obsesado No voy a insistir, pero Si no quieres el trabajo, alguien más va a tomar Así que te hiciste tu mente Sabía que la zona más larga tenía su parte de las personas Aquí está el problema Te digo lo que sé Y tú parla de harassarnos a nuestros chicos ¿Crees que es verdad? Nos vemos Escribálo Yo le pregunté Creo que él está cerca En la casa Si enviamos un equipo allí Si enviamos un equipo allí Él va a encontrar un equipo allí En una vez Me gustaría que nuestro amigo Seguire a mirar En la situación En la situación Voy a intentar encontrar Unas respuestas, Stalker Creo que sería mejor Unas respuestas, Stalker Good honey El equipo allí No estará en la situación 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 Ok ¿Este quién es? Ok Vamos a buscar aquí Nota Ok, yo creo que ya tengo todas las misiones que tengo que hacer Este Bueno, vamos para allá Por ello, no olviden de suscribirse, darle like, comentar, compartir el video Así me ayudan a llegar a más seguidores, más audiencias Recuerden también seguirme en Twitch Somos MoleroTV y en Kik MoleroTV ¡Eda Diablo! ¡Hala! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa con mis pagos? ¡Habalaste a mi barrio! ¡No obtienes un único cupón de mí! ¡Déjito! ¡Gracias! Ché. Vamos a buscar a la persona esta, a ver si está aquí. What the hell? Bueno, aquí va nada. ¡Zumba! ¡Avuevo!